Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de importancia, de impacto para nuestras comunidades. Y hoy hablaremos de la OEA como un organismo que monitorea y acompaña procesos de paz. Y hablaremos, claro está, de la asamblea de la OEA que tendrá lugar en la ciudad de Medellín. De hecho, todo está listo, ya la ciudad está preparada para este certamen tan importante que por segunda vez se lleva a cabo aquí, en la capital antioqueña. Tendrá lugar entre el 25 y el 28 de junio, es decir, que estamos a días de este evento tan importante. Se estima que a la ciudad llegarán cerca de 1.500 invitados. Solo una semana para que inicie la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Evento en el que líderes de los 33 países miembros se reunirán para tomar las decisiones más importantes sobre el futuro de la organización. Pero, ¿qué significa esto para Colombia? Significa un voto de confianza muy grande de todos los países del hemisferio, pasando por los países del Caribe, los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá. La realización de la Asamblea de la OEA en territorio entoqueño demuestra el liderazgo regional. Es también un voto de confianza muy grande al proceso de crecimiento y desarrollo que la ciudad de Medellín ha tenido en los últimos años, consolidándose como uno de los polos más importantes de desarrollo y de innovación para el país y para Sudamérica. Expertos internacionales visitarán por primera vez la ciudad de Medellín. Significa una gran publicidad para la ciudad, pues nosotros vamos a estar en los titulares de la prensa internacional durante una semana completa como la sede de una de las reuniones diplomáticas más importantes del mundo. Precisamente la Alcaldía de Medellín está buscando voluntarios que harán parte del comité de bienvenida. Los voluntarios van a acompañar a los visitantes que vienen para la 49 Asamblea General de la OEA que se va a realizar en la ciudad y van a estar pendientes de los invitados cuando llegan al aeropuerto, en sus desplazamientos, en sus recorridos por la ciudad, en los lugares de los encuentros. Queremos que sean personas que sean capaces de contar también esas buenas historias de Medellín, que los acompañen en cada uno de los escenarios y que se conviertan entonces en esa cara de la ciudad. Los interesados podrán inscribirse en apasionados.medellín.gov.co. Para ser elegidos se debe cumplir con algunos requisitos. Ser mayor de edad, tener alguna experiencia o haber participado en algún otro evento como voluntario acompañando este tipo de espacios, hablar un segundo idioma, dominarlo de tal manera que pueda acompañar estos espacios y estar afiliado a seguridad social. Los beneficios de la Asamblea también se verán reflejados en la economía de los ciudadanos. Lo que significa para los ingresos de la ciudad en términos de ocupación hotelera y de actividad comercial, a Medellín la próxima semana la van a visitar los cuerpos diplomáticos de más alto nivel. La OEA es la organización regional más importante del continente y la más antigua del mundo. Y para hablar sobre estos temas tan interesantes y de gran impacto para la comunidad de Medellín, tenemos un grupo muy especial de invitados. Están con nosotros Cristian Rodríguez Gutmann. Él es el coordinador regional de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Bienvenido, Cristian. Gracias, Guillermo. Igualmente está con nosotros Sabina Carmona Arango. Ella es oficial nacional de la misión de apoyo al proceso de paz en la oficina del Bajo Cauca. Sabina, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Guillermo. Y está con nosotros igualmente el profesor José Olimpo Suárez Molano. Él es docente de la maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. A los compañeros de la mesa un saludo muy especial. Muchas gracias. Bueno, para seguir un poco la línea del video que estábamos observando, Cristian, ¿vale la pena señalar un poco el contexto de lo que significa una asamblea de la organización? Bueno, básicamente es un espacio en el cual van a estar todos los países miembros reunidos aquí en Antioquia. Se eligió Medellín por segunda vez. Recordarán que ya esto se hizo anteriormente en esta ciudad. Y pues es un espacio en el cual se van a discutir muchos de los temas que en este momento preocupan a este hemisferio. Muy bien. Sabina, realmente de pronto el ciudadano del común no dimensiona lo que significa traer una asamblea de esta naturaleza. ¿Cuál es realmente el impacto que puede tener para una ciudad como Medellín? Bueno, como bien lo planteaba Cristian, el impacto es que se van a tratar unos temas que son de interés, no solamente para Medellín, sino para Colombia y para todo el continente americano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el tenerlo aquí presente, tener también a estos personajes, al equipo diplomático, va a ser muy importante para los ciudadanos, no solamente para conocer lo que se está debatiendo a nivel del hemisferio, sino también para tener de pronto algún tipo de contacto con estas personas. Claro. Profe, y sin duda es un espaldarazo a ese proceso de internacionalización de Medellín. Medellín en los últimos años se ha abierto al mundo, hoy tiene una cara completamente diferente. Y el hecho de que un organismo como la OEA repita además en Medellín es sin duda alguna un voto de confianza. Sin duda alguna, el alcalde debe estar muy complacido en la medida en que un evento de esta naturaleza, que es un evento hemisférico, son 35 países que estarán presentes en este evento de la semana próxima, vienen a Medellín, reconocen los logros de Medellín sin ingenuidades, reconocer logros, problemas, asuntos, lo mismo que está ocurriendo en todo nuestro continente. Es un evento de primera magnitud. Qué bueno, y realmente estamos seguros de que Medellín, como siempre, se lucirá siendo el anfitrión de esta asamblea de la OEA. Pero la verdad es que la OEA es mucho más que la asamblea, es mucho más que la reunión, y es mucho más que la tarea que se cumple en esos días específicos del mes de junio. La tarea de la OEA es una tarea permanente en esa misión de apoyo al proceso de paz. Por eso vemos permanentemente OEA MAP, que es justamente eso, OEA Misión de Apoyo al Proceso de Paz. Pues bien, Cristian Rodríguez, lo decíamos en la presentación, es el coordinador regional de esa tarea específicamente. Y vale la pena, Cristian, contar un poquito cuál es ese objetivo, cuál es esa función que cumple la OEA en esa tarea de monitorear y acompañar el proceso de paz. Claro que sí, Juan Guillermo, como bien tú lo dices, la OEA tiene unos objetivos de fortalecer la democracia y la gobernabilidad en sus países miembros, apoyar la paz fundamentalmente. Y es en ese marco que hace 15 años el gobierno colombiano suscribió un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos para que en el país se implementara una misión que apoyara, acompañara y en aquel entonces verificara el proceso de paz que se empezó a adelantar con los grupos de autodefensas. Eso fue en el 2004 más o menos, recordarán que se iniciaron esos diálogos con los grupos de AUC y a partir de ahí la OEA implementa esta misión. Nuestra primera tarea fue verificar el cese de hostilidades, entrega de armas, proceso de desmovilización como tal de los grupos de autodefensas y posteriormente también verificar el proceso de reintegración a la vida civil de quienes habían dejado esos grupos armados. Evidentemente la tarea de la misión ha ido evolucionando junto con el proceso de paz que inició en aquel momento. En esa evolución nosotros hemos ido ampliando por solicitud del gobierno colombiano como invitada que es la OEA al país, hemos ido ampliando nuestro campo de trabajo en un acompañamiento más cercano también a las víctimas, a todo lo que fue la implementación del proceso de justicia transicional de justicia y paz y en ese marco pues también hicimos un monitoreo de las condiciones carcelarias para los postulados, el nivel de participación que estos tenían en los procesos de justicia y paz y también de qué manera tratábamos de apoyar a las víctimas para que tuvieran acceso a verdad, a justicia, a reparación y esa es una tarea que incluso la continuamos haciendo hasta el día de hoy. Tanto en el marco de justicia y paz como en el marco de las nuevas leyes que han ido saliendo a lo largo de estos 15 años, como es la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras y ya más recientemente en el proceso de paz que se da con FARC, también el gobierno colombiano le pide a la misión de la OEA continuar ese apoyo que se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo, accediendo a aquellos territorios donde estuvieron más presentes los grupos de FARC, acompañando a esas comunidades, también a quienes fueron víctimas y monitoreando y fundamentalmente cuáles son los cambios en las dinámicas de esos territorios, de qué manera se modifica el modus vivendi de esas personas, si hay la capacidad del Estado para llegar a esos territorios y si no, a través de nuestro acompañamiento también intentar de fortalecer ese acercamiento entre el Estado y esas comunidades que antiguamente eran controladas por los grupos armados. Muy bien, Sabina tiene, digamos, la ventaja de estar justamente en un territorio de eso, estamos hablando del Bajo Cauca. Toda esa filosofía que nos plantea Cristian en su respuesta, ¿cómo se vuelve realidad ahí justamente en un territorio como el Bajo Cauca? ¿Qué hace allí concretamente en un día a día esta misión de apoyo al proceso de paz? Bueno, Guillermo, el trabajo es arduo en este momento en el Bajo Cauca. La misión de apoyo al proceso de paz tomó la decisión a finales del año pasado de abrir una oficina en la sede de Caucasia, precisamente por el contexto tan complejo que tiene la subregión en este momento. Un día de trabajo diario de nosotros implica ir a la vereda más lejana del Bajo Cauca, como nosotros decimos a las comunidades, ingresando por vehículo, en moto, no importa el medio de transporte, pero lo importante es llegar a esas zonas más alejadas de la región, en donde están las personas que han sido más afectadas, en donde muchas veces el Estado no tiene la posibilidad de ingresar. Allí lo que hacemos es hablar con las comunidades, teniendo en cuenta un profundo respeto y sin generar algún tipo de daño o algún tipo de riesgo. Nos relacionamos con todos los actores, con las juntas de acción comunal, con las mesas de víctimas, con las organizaciones. En este momento en el Bajo Cauca estamos muy pendientes de las afectaciones que tienen las comunidades de la zona en el marco de una disputa que se está llevando actualmente allí en la región, pero también estamos muy pendientes de cómo está siendo la implementación de algunos acuerdos en el marco de la firma, del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. Entonces, por ejemplo, el tema del PENIS, que es el tema de sustitución de cultivos, el tema del PDET, el tema de las tierras. Entonces, todos estos asuntos son los que estamos viendo diariamente y tratando también de visibilizar las problemáticas, pero también de hacer algún tipo de acciones en favor de fortalecer la participación, en fortalecer los liderazgos, trabajar con las mujeres de la zona, con los jóvenes, entre otros. No, pues realmente es una tarea muy ardua. Que vale la pena destacar, profesor, porque en cualquier tipo de proceso de paz esa presencia de un organismo, digamos, que no está vinculado en una de las dos posiciones que entran en contradicción en cualquier tipo de conflicto, pues no deja de ser una tarea que aporta muchísimo. Mucho, es un criterio de garantía del cumplimiento de los acuerdos o de los procesos de paz, etc. Ese trabajo que hace la OEA, en particular aquí con nuestra querida compañera, es valiosísimo, eso es de un sentido humanista gigantesco y hay que conocerlo y hay que valorarlo y hay que alabarlo, porque de eso se trata para las organizaciones internacionales. No solamente, y me van a excusar, con la bella burocracia que tienen las grandes organizaciones internacionales, que son muy buenas cuando uno tiene oficina en Cartagena o en Nueva York, en alguna parte. Hay que hacer el trabajo, el trabajo que hay que hacer con las comunidades, con la gente que ha sufrido tanto, y ese trabajo es el que le permite también a los estados sentirse respaldados y sentirse serios y sentirse avalados en las políticas de paz en este caso. Claro. De esa tarea que bien nos describe Sabina, Cristian, ¿cómo luego esa información o todo lo que se recoge justamente en ese diario contacto con la comunidad, ¿cómo luego se pasa al gobierno? Es decir, que no se quede simplemente en la reunión o en la queja de la comunidad, ¿cómo lograrlo, que se vuelva efectivamente una acción concreta en beneficio o de una comunidad o de unas víctimas? Sí, Juan Guillermo, efectivamente en el entendido que la finalidad de esta misión es construir paz en Colombia, fortalecer, mejor dicho, la construcción de paz, que es un esfuerzo de todo el gobierno colombiano y de sus ciudadanos, por supuesto. La misión, a partir del monitoreo y el acompañamiento que hace, levanta una información, esa información se plasma en unos informes que semestralmente se presentan a través de la Secretaría General al gobierno colombiano, a la comunidad internacional, destacando los aciertos que observamos nosotros o que consideramos nosotros que se han tenido en materia de construcción de paz, pero también se hacen unas recomendaciones de lo que se puede mejorar en ese marco. Nuestra recolección de información trata de ser muy minuciosa, sin embargo, se basa en percepciones. Sí, claro. Nosotros no somos un organismo de investigación, por supuesto. En ese sentido, basamos en las percepciones de la comunidad, en el sentir de la comunidad, sobre cómo van evolucionando los procesos de paz. Esos informes que semestralmente sacamos se le entregan a todas las entidades también del Estado para que conozcan nuestra percepción también sobre cómo va el proceso de paz en el país. Intentamos también buscar otros mecanismos de acercamiento, porque a veces el informe semestral puede ser muy general, pero como nosotros tenemos 18 oficinas regionales en el país, cada una de estas oficinas intenta ser un puente entre la comunidad, entre aquellas comunidades, como bien decía Sabina hace un momento, más alejadas, donde pocos o nadie accede por diferentes factores, dificultades de acceso por las vías, dificultades por seguridad. Bueno, en general tratamos de ser un puente entre esas comunidades y las instituciones del Estado. En ese entendido, además de estos informes semestrales, cada una de las oficinas regionales y nuestra oficina nacional, tratamos de hacer una incidencia constante en las entidades, tratando de que ellas también se acerquen más y den una mejor o una mayor respuesta a las necesidades de esta gente. Perfecto. Sabina, y sin ser puntual, digamos del último informe, sino en un panorama un poco más amplio, porque estamos hablando de 15 años de actividades que justamente los van a conmemorar o a celebrar durante la Asamblea de la OEA. ¿Qué tan reflejadas en acciones o en decisiones ven ustedes efectivamente el contenido de esos informes? ¿Es satisfactorio? ¿Ven que realmente las cosas no se quedan simplemente ahí en el papel? Claro, Juan, el informe, digamos que es un insumo muy valioso en términos de incidencia. El informe es presentado directamente en la Asamblea General de la OEA. El gobierno nacional toma nota de las recomendaciones que se plantean en el informe. En este último informe que fue presentado hace poco, tratamos varios temas. Algunos de esos temas tienen que ver, por ejemplo, con las afectaciones a las comunidades, un incremento en las afectaciones, en términos de amenazas, desplazamientos, etcétera. Pero también abordamos los avances que el Estado colombiano ha hecho y sobre todo tomando en cuenta que hubo un cambio de gobierno. Entonces también resaltamos las políticas, pero también los asuntos que este nuevo gobierno dio en continuidad con el gobierno anterior. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el continuar con las políticas de sustitución de cultivos en los municipios que ya las tenían. Entonces son algunos de los temas que tocamos, el tema de afectaciones, el tema de sustitución de cultivo, el tema de los PDET, por ejemplo, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. También hacemos un llamado de atención frente al tema de los líderes sociales, teniendo en cuenta, digamos, todos los avances en términos de mecanismos y espacios de diálogo que el gobierno ha planteado, programas de protección a líderes y lideresas. Pero seguimos viendo que hay una afectación a líderes sociales. Y hacemos un llamado a que el Estado siga abordando como estas rutas de atención y de articulación. Y en este último informe también hay un apartado muy especial en el tema de mujeres, porque lo que queremos también es resaltar un poco la importancia de la participación política que tienen las mujeres en el marco de un contexto de construcción de paz. Bueno, realmente insumos muy importantes, profesor, sobre todo porque además provienen de un organismo neutral, un organismo que está mirando las cosas con alguna distancia, sin el apasionamiento de quien está metido en el conflicto propiamente. Y eso le permite tener algo muy importante que es credibilidad en la comunidad, de un lado, y credibilidad en el gobierno de otro. Así es. Un poquitico de contexto, si no les molesta, para nuestros queridos compañeros y para la comunidad de Medellín y de Antioquia, básicamente. La OEA ha tenido su historia, ha estado cumpliendo sus 70 añitos y ha sido una historia como la de mutantes y mutantes, como la de las personas, con muchas altas y muchas bajas, con crisis, con problemas, con reconciliaciones, con perdones, etc. Así es un poquito la vida y así ha sido un poquito lo de la OEA. En este momento la OEA está recuperando una imagen, una prestancia, un lugar dentro de las comunidades iberoamericanas muy fuerte. Hubo momentos en que no lo tuvo, no lo tuvo por muchas razones, como acabas de decir, Juan, porque la OEA es un organismo político, no hay que olvidar eso, eso no es de monjitas ni de buenas personas que están cuidando a enfermos. No, 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 no. Es un organismo político. Su objetivo central, como lo señalaba Cristian hace un momento, ha sido el de la defensa de la idea de la democracia liberal, básicamente. De hecho, la Carta Democrática es como la piedra de toque de la OEA y eso nos da un sentido de qué es el valor gigantesco de la OEA y a partir de ello, de este trabajo que ellos hacen en este momento, en estos 15 años, en nuestro pobre país tan martirizado con la violencia. Pues realmente sí, es una tarea maravillosa, una tarea digna de destacarse y una tarea sobre la cual seguiremos conversando en unos segunditos, después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la OEA como un organismo que monitorea y acompaña los procesos de paz y específicamente el proceso de paz colombiano. Bueno, recuerde que usted puede participar con nosotros también a través de nuestras redes sociales, arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag Punto de Giro TM. Cristian, quería agregar algo sobre el tema del informe y sobre el tema del contenido, sobre todo el último. Sí, bueno, Juan Guillermo. Evidentemente nosotros a lo largo de estos 15 años ya hemos presentado 26 informes. ¿26? De esos hemos ido trabajando con diferentes gobiernos, evidentemente, a lo largo de ese tiempo. Hemos obtenido afortunadamente un nivel de respuesta o de aceptación, por lo menos, de los informes bastante alto. El nivel de respuesta siempre ha dependido mucho de las capacidades que ha tenido en ese momento el gobierno para poder responder a las recomendaciones que nosotros hemos hecho. Evidentemente hay algunas recomendaciones que van a causas estructurales del problema, que no se van a resolver de un día para otro, ni siquiera en el periodo de un solo gobierno, sino que ameritan una voluntad política de largo plazo. Bueno, es cierto. Entonces, como misión, sí hemos notado un nivel de respuesta satisfactorio, por así decirlo. Sin embargo, nunca hemos dejado de estar destacando los problemas que identificamos en la construcción de paz en el país y hacerle saber esto al gobierno. A través del último informe nosotros hemos destacado, por ejemplo, nuestra preocupación, como bien lo decía Sabina, por la situación de los líderes, que en todo el país se ha visto una fuerte afectación. En ese sentido, pues también hemos destacado que el gobierno haya emitido herramientas como el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. Es un nombre un poco largo. Pero bueno, lo hemos visto como una buena iniciativa, una buena respuesta a esta preocupación que se presenta sobre la afectación a los líderes. Entonces, evidentemente no vamos a ver los efectos inmediatos de este plan. Ojalá los veamos pronto. Sin embargo, también en nuestro informe destacamos que a pesar de ese plan continúa habiendo afectaciones e instamos al gobierno a hacer más, a profundizar esas medidas que se están tomando ya para protegerlos. Eso me llevaría a preguntar o a precisar que, claro, aunque hay algunos planteamientos en el informe, digamos de largo plazo, como usted bien señala, de pronto hay cosas muy puntuales que sí generan acciones también inmediatas en un gobierno. Sí, evidentemente. La misión constantemente hace recomendaciones en cuanto a la implementación de la ley de víctimas. Por ejemplo, el nivel de respuesta que se da en cuanto a reparación individual o reparación colectiva. Hemos evidenciado que, como también lo mencionaba Sabina, los cambios sucesivos en algunas de las entidades de gobierno generan desfases en la implementación de los programas. Entonces, al salir un funcionario, y eso también lo destacamos en el informe, al salir un funcionario, el nuevo que entra prácticamente empieza de nuevo todo el proceso de cero. Y eso mella la confianza de la sociedad civil en las entidades de gobierno. Porque no hay una respuesta efectiva, no hay una respuesta oportuna. Y no porque no existan los medios, sino que por la rotación de personal se genera un retraso. También lo hemos visto en el tema de sustitución de cultivos. El cambio de gobierno ha impactado fuertemente en la implementación de ese plan de sustitución de cultivos ilícitos. Lo destacamos en nuestro informe. Pero también reconocemos que el gobierno actual ha dado luz verde para que se continúe con aquellos procesos que ya estaban en curso en materia de sustitución de cultivos. Pero también le estamos recomendando al gobierno pensarse en la nueva metodología lo más pronto posible para aquellas personas que no lograron entrar en el plan integral de sustitución de cultivos ilícitos para que también tengan una solución que les permita salir de esas economías ilícitas y transitar hacia la legalidad. Sabi. Si quería complementar un poco respecto al tema de la incidencia, es que para la Mabuea es fundamental la interlocución permanente con las entidades del Estado, pero también con otro tipo de organizaciones, porque si bien el informe es una de las herramientas de mayor peso para el tema de incidencia, la incidencia local se hace en una reunión, se hace en una charla, se hace en un correo electrónico. Entonces para nosotros como misión es fundamental la interlocución permanente con el gobierno a todo nivel, a nivel nacional, a nivel departamental, pero a nivel municipal también, porque hay veces que hay asuntos que se pueden resolver de manera más local, por ejemplo. Y es allí cuando nuestras recomendaciones sí podrían verse implementadas de una manera más inmediata o más rápida, por ejemplo. Claro, mucho más expedita. Sí. Ahí hay una cosa muy importante, profesor, y es, digamos, el respeto de un gobierno frente al tema de la OEA. Es decir, que un informe de estos no caiga en tierra seca, sino que realmente caiga en un territorio adecuado, abonado, para que efectivamente haya oídos. Porque de alguna manera, y es claro, y lo planteaba Cristian desde el comienzo, la OEA no tiene ningún tipo de acción intervencionista, ni mucho menos, sino que plantea su informe, su recomendación, pero es el gobierno el que tiene que tener oídos. ¿Los gobiernos efectivamente están prestos, abiertos a un organismo como la OEA? Yo diría que sí. Yo diría que esta ha sido una historia. No es por definición que los... Ha habido crisis internas en el sistema de la OEA, ideológicas, políticas, durísimas. Además, basta recordar una que siempre debemos recordarla en la academia, en la historia, que fue la expulsión de Cuba en 1962 por las presiones de Estados Unidos. Y todos los países, a excepción de México, prácticamente agacharon la cabeza en ese momento y hemos cargado con un problema muy grande que ha sido Cuba en estos 40 últimos años. Pero la pregunta que haces, Juan, es esta. Yo creo que no debemos perder de vista esto los colombianos, la academia. La OEA ha creado un sistema interamericano de derechos humanos, buenísimo, muy fuerte, que cubre a todo el mundo y cubre a los estados, y cubre a los de derecha, a los de izquierda y a los de centro. Si no, pregúntenle a Petro Iberá. Petro, que es crítico del Estado y crítico de la OEA y crítico de Estados Unidos y crítico del imperialismo, se va a la OEA a pedir que lo amparen en sus derechos políticos y el sistema se los concedió. Bueno, atención, pues la OEA no es hoy, hoy, una organización agachadita a los dictados. Pues claro que hay tensiones y fuerzas por todo lado, pero no es una organización tan simple como uno la podría criticar cuando éramos estudiantes y éramos izquierdistas elementales y creíamos que todo lo que dijera OEA era malo. No, 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 no. El sistema interamericano de derechos humanos es una organización extraordinaria y obliga a los estados, a todo el mundo, no es que se quiera aprovechar o no de ese sistema, es o usted lo aprueba y lo realiza o se va también, porque no es obligación estar en la OEA. Correcto. Así es. Hay un tema muy importante en el cual quería profundizar, Cristian, y es que hemos hablado de alguna manera muy ampliamente sobre la relación entre la misión de apoyo al proceso de paz y los gobiernos. Pero hay una parte muy importante que es la relación con la comunidad. Yo quisiera profundizar un poquito porque seguramente en muchos casos, y eso nos lo ampliará Sabina, que está allí directamente en este caso en el Bajo Cauca, cómo esa relación con la sociedad civil permite también que haya articulación, que la misma sociedad saque soluciones de su propio seno. ¿Cómo funciona ese tema? Sí, evidentemente la misión, su fuente principal de trabajo, o mejor dicho, su objeto principal de trabajo son las comunidades, es la sociedad civil. Es decir, el logro de la paz en Colombia es más que nada para los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de eso, nuestro trabajo se enfoca mucho, como lo decía, en la población de las zonas más alejadas, es con quienes trabajamos día a día y de quienes recogemos las percepciones para que sean ellos quienes nos manifiesten sus preocupaciones, sus falencias, sus necesidades. Y a partir de ahí, nosotros tratar de hacer incidencia generalmente, porque también tenemos claro que somos una misión pasajera en Colombia, que tenemos un mandato limitado y que no podemos asumir las funciones del gobierno, sea cual fuera el gobierno. Hemos estado trabajando con diferentes gobiernos y con todos ha sido la misma política. Nosotros, como misión invitada aquí en Colombia, no asumimos las funciones del gobierno. Y en ese sentido, intentamos recoger las preocupaciones de las comunidades, hacernos muy cercanos a ellos, construir confianza con ellos, para, a partir de las manifestaciones que ellos nos hacen, hacer la incidencia respectiva en las entidades de gobierno. De cualquier manera, tratamos de fortalecer esos niveles de confianza también entre las entidades y la sociedad civil. Tratamos de buscar llevarles información también al territorio que es importante para, que sea importante para ellos. Aquí en Antioquia en particular, la misión tiene una iniciativa que no la tienen en otras regiones, que se llama Escuelas de Líderes Constructores de Paz. Estas escuelas son obviamente dirigidas a estas comunidades más alejadas, en territorios muy complejos, donde a través de esos espacios nosotros intentamos llevar presencia institucional. Es decir, muchas entidades no encuentran el espacio para juntarse con la comunidad y estas escuelas se han ido constituyendo como en ese espacio, donde le llevamos información a la gente sobre sus derechos fundamentales, sobre las rutas de atención institucional, sobre resolución de conflictos, liderazgo. Es decir, se los capacita para que ellos mismos empiecen ya a relacionarse con las entidades de gobierno, cosa que posiblemente cuando estaban las FARC más fuertes o incluso los grupos de autodefensa, ellos no podían hacer. Entonces, la idea es que ellos empiecen a conocerse con los funcionarios, que empiecen a tener un mejor acceso a las rutas de atención ya establecidas por la ley y también que empiecen a tomar esa práctica de liderazgo, no sólo con esos líderes ya que siempre han estado en el territorio, sino también construir nuevos liderazgos que nos permitan ir reemplazando o tener pues alguien, un segundo líder o un tercero o cuarto líder que también hable fuerte en la comunidad. Estas escuelas han sido una buena experiencia y nos han permitido llegar cotidianamente también a esos territorios más complejos. Claro que sí. Sabina, leía en algún documento justamente de la misión cómo se trabaja muy directamente en el seguimiento de las dinámicas territoriales, es un poco lo que hemos hablado, pero veía también que en algunas zonas se trabaja con problemáticas puntuales justamente o con la vocación territorial, en este caso, y en su caso que es el de el Bajo Cauca, el tema minero es un tema fundamental y allí se trabajan algunos asuntos mineros. ¿Cómo se enfocan? Bueno, Juan, nosotros desde la misión tenemos un asunto que tiene que ver con la conflictividad social, pero sobre todo visibilizando cuáles son las posibles problemáticas referente a algún tipo de conflictos. En el caso del Bajo Cauca, por ejemplo, vemos que la minería podría ser una fuente de conflictividad en algún momento, y de esa manera un poco hacemos la lectura. Pero no solamente nos quedamos en identificar cuál podría ser esa fuente de conflictos, sino cuál podrían hacer algunos escenarios de diálogo, lógicamente no solamente desde la misión, sino también desde la institucionalidad, desde el gobierno, para tratar un poco de solucionar o de resolver esas problemáticas. En este sentido, directamente en el Bajo Cauca, en relación a la minería, pues hemos estado hablando con algunos pequeños, medianos mineros, con las alcaldías municipales, viendo un poco cómo se están llevando, por ejemplo, a cabo todas estas políticas de control a la minería, pero por otro lado también hablando con Gobernación de Antioquia y Secretaría de Minas viendo cuáles son todos los avances que están haciendo en términos de formalización, en términos de diálogo con los mineros, entonces tratamos como de hablar con todos los actores, identificar cuál sería esa problemática, pero también cuáles serían algunos escenarios de diálogo en caso de ser necesario fomentarlos en el territorio. Hoy en ese marco del Bajo Cauca, Sabina, pues hay muchas de las problemáticas, muchas con su esencia, justamente su génesis en el tema de la minería, pero preocupa mucho el desplazamiento, incluso en Medellín no hay una alerta porque, es decir, han venido, no sé, cualquier cantidad, miles de personas de esa zona del Bajo Cauca, hay municipios del Bajo Cauca que se están prácticamente deshabitando, y es un tema muy complejo y que, claro, va directamente ligado al conflicto. Claro que sí, Juan, el tema, digamos, la afectación en términos humanitarios en el Bajo Cauca, en municipios como Tarasau, Cáceres, es grandísima en este momento. Uno podría decir que incluso como años atrás, cuando el conflicto estaba más álgido, a principios del 90, etcétera, pero no solamente preocupa que las personas se desplacen, sino que también preocupa eso cómo incide, por ejemplo, en la implementación de las políticas en el marco del posacuerdo. Un ejemplo de ello, las personas que están inscritas en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, se supone que el programa es para sustituir el cultivo por algún tipo de economías legales en la zona, pero si estas personas se desplazan, básicamente la implementación del programa queda sin peso, porque entonces están en una ciudad, los predios están vacíos, entonces un poco también es la situación humanitaria, o sea, la crisis humanitaria, pero también esto cómo influye de manera negativa en la implementación de las políticas de posacuerdo, como la sustitución de cultivos, pero también como los planes de desarrollo rurales, por ejemplo, o el tema incluso de la formalización de predios en la zona. Y también hay un tema sobre el cual incluso en el informe llamamos la atención, y es la necesidad de mayores acciones de prevención y protección de parte del Estado. Y hablo del Estado porque muchas veces las alcaldías no, o sea, los recursos que tienen las alcaldías no son suficientes, entonces se necesita como la confluencia de todos, desde el nivel departamental y nacional, para poder atender y sobre todo prevenir que cada día más personas, en ese sentido del Bajo Cauca, pues sigan saliendo de la región. Bueno, pues esto de alguna manera, profesor, esa respuesta completa y clara de Sabina, ratifica el papel tan importante de una misión de esta naturaleza, porque una cosa es lo que se quiere hacer, incluso lo que aparece firmado en un acuerdo, la voluntad incluso por parte de un gobierno, y otra cosa es esa ejecución ya sobre el territorio con todas esas limitaciones. Eso nos permite, de alguna manera, concluir que un informe de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA es un documento extraordinario, que debería ser casi que de obligatoria lectura en el país. Claro que sí, claro que sí. Sí, es extraordinario este compromiso de estos miembros de la OEA, ayudando a nuestro país a solventar estos problemas del posconflicto. Y ayudándonos a ver, ¿no? A verlos y a evidenciarlos, y que no son fáciles, no son fáciles. Uno se asombra oyendo, sobre todo aquí a Sabina, de todos estos acontecimientos que están allí, a cuatro o cinco horas de Medellín, de tanta gente sufriendo tanta violencia, pero eso es lo que hay que hacer, es el trabajo que hay que hacer. Oyendo a Sabina, yo hago una asociación abusiva. Cuando la OEA se va a tener que ocupar aquí en Medellín, dentro de ocho días, del problema del éxodo venezolano, del problema de esa égida de los venezolanos, que ya cubre los tres o cuatro millones de personas, y vamos a necesitar gente que sepa cómo se maneja estos movimientos de personas, cómo se maneja toda esta migración, etc. Y la OEA parece estar haciendo su trabajo bastante bien. Uno no puede sino quitarse el sombrero frente a estos compañeros de la mesa que trabajan de verdad en estos problemas tan difíciles. Sin duda alguna. Y eso queríamos justamente en este programa, entender esa dinámica del trabajo de una misión de apoyo al proceso de paz, como la que realiza la OEA en todo el territorio colombiano. Unos mensajes y regresaremos a la parte final de este programa de hoy, aquí de Punto de Giro, hablando sobre cómo la OEA es un organismo que monitorea y acompaña los procesos de paz. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tenedelín. Hoy tratando un tema de impacto, un tema muy importante, el papel que tiene la OEA como organismo que monitorea y que acompaña los procesos de paz. Profesor, yo creo, profesor Suárez, que valdría la pena ampliar un poquito el tema de Venezuela, porque efectivamente vendrá ahora la Asamblea. La OEA ha jugado un papel muy importante llamando la atención y generando una serie de opiniones a nivel mundial sobre ese tema específico. Usted ha hablado de lo que ha sido ese éxodo que está afectando todas las ciudades, no solo de Colombia, sino ya de otros países limítrofes. Y valdría la pena precisar un poquito ese papel o esa tarea que puede cumplir la OEA, las directrices que se podrán tomar además en la Asamblea en los próximos días en Medellín. Sí. Juan, yo creo que debemos recordar esto. Bueno, siempre cuando hay una Asamblea de esta naturaleza, hay una agenda en principio. Puede que no funcione la agenda completamente, pero hay una agenda. La agenda básica, hasta donde yo entiendo, de la próxima reunión general de la OEA, incluye por lo menos tres temas, que son Venezuela, el problema de la migración venezolana, en Nicaragua, el problema de la no democracia interna y el problema de la corrupción administrativa en América Latina, que nos está matando a todos, por supuesto. Son temas importantes, son temas políticos, son temas álgidos, van a ser muy discutidos. El más triste, por razones, obviamente, pues, digámoslo así, de la que toca la humanidad, el hecho de ver al otro tan directamente, un poco como lo que hacen ustedes en el Bajo Cauca, es lo de Venezuela. Es que tres millones de personas con la maleta al hombro y con la maleta y con el niño al hombro, de un niño de un año o algo así, es una tragedia, es una ofensa a la condición humana. Y los pueblos de Latinoamérica tenemos que ser serios y tomar en serio ese problema, esa tragedia, y la OEA es la que tiene que liderar las posibilidades de resolver ese problema. Sin duda, y estamos seguros de que habrá, seguramente, pronunciamientos muy interesantes y directrices muy interesantes sobre el tema de Venezuela en la Asamblea de la OEA, que recordamos tendrá lugar entre el 25 y el 28 del mes de junio, es decir, en unos días, en una semana, en la ciudad de Medellín. Cristian, yo quería justamente preguntar por, mire que hemos hablado de estos informes como un insumo muy importante para los gobiernos, hemos hablado de estos informes como un insumo muy importante para las sociedades, y yo quiero preguntar ¿qué papel juegan estos informes como insumos para el propio organismo, para la OEA? Porque realmente, de allí me imagino que puede nutrirse un contenido o una actividad o un lineamiento justamente en una asamblea como la que habrá en Medellín. Pues sí, claro, para la misión, o perdón, para la OEA como tal, todos estos informes, de todas maneras, se van constituyendo en una experiencia que sirve para, Dios quiera, muchos otros procesos de paz en el hemisferio, ¿no es cierto? Pero además, pues la misión en este marco de estar cumpliendo 15 años aquí en Colombia, en el marco de que se da la Asamblea General de la OEA en Medellín, vamos a generar un espacio donde podamos celebrar con todos los miembros de la Asamblea y con la población de acá, de Antioquia, estos 15 años que está cumpliendo la misión. Para eso se está convocando un conversatorio en el cual va a participar el secretario general, Luis Almagro, va a participar también nuestro jefe de misión, Roberto Menéndez, va a estar el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, y nos va a acompañar en un primer panel, tenemos a tres invitados, que está el alto comisionado para la paz, el alto consejero para los derechos humanos de la presidencia y va a estar también la alcaldesa del municipio de Bolívar, en Valle del Cauca, en un segundo panel, qué pena. El primer panel va a ser de organizaciones de sociedad civil, donde vamos a contar con una líder de ANORI, una líder que ha participado en estas escuelas de líderes a las cuales hice referencia anteriormente, pero además también hace parte de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, hace parte también de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, es decir, está inmersa en todo esto de la implementación de la política que surge a partir de los acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. Va a estar también acompañándonos una líder del Chocó, que hace parte del acuerdo humanitario ya, que se firmó allá en el Chocó con miembros del ELN, cuando todavía estaba la mesa de diálogo, y va a estar también el presidente de la Confederación de Juntas y Acción Comunal, el presidente a nivel nacional. Muy, muy lindo evento y seguramente muy enriquecedor. Sí, ahí los esperamos a todos los que quieran participar. Y bueno, tal vez una, qué pena, me devuelvo un poquito en los temas, Juan Guillermo, algo que no aclaramos muy profundamente. La misión acá tiene esta oficina en Bajo Cauca, desde el cual cubrimos los seis municipios del Bajo Cauca. La oficina de Medellín está trabajando también en territorios más complejos en cuanto al conflicto armado, es decir, en norte y nordeste del departamento de Antioquia. Tenemos otra oficina que cubre el Urabá antioqueño, que también sabemos que es un territorio complejo. Y desde otras oficinas, como es la de Chocó y la de Barranca Bermeja, también cubrimos algunos territorios de Magdalena Medio, y Murindo y Vigia del Fuerte también. Entonces, a través de las oficinas regionales estamos tratando de dar cubrimiento a aquellos territorios más complicados del departamento en cuanto a seguridad. Sabemos que Medellín también es una plaza muy compleja y que muchas de las conflictividades de aquellos territorios se ven reflejadas acá en Medellín. Sin embargo, hasta el momento estamos tratando de enfocarnos en la ruralidad. Hacia allá va nuestro trabajo. De repente, más adelante, podemos desarrollar algún trabajo acá en Medellín. Pero también quiero destacar que acá en la ciudad sí estamos acompañando un proceso de reparación colectiva con una agrupación que se llama la Mesa LGTB de la Comuna 8. Este es un sujeto de reparación colectiva muy particular porque a nivel mundial es el primer sujeto de reparación colectiva con la connotación LGTB. Entonces, es un proceso muy importante que se está acompañando junto con la unidad de víctimas y obviamente con la Alcaldía de Medellín también. Muy bien. Y quiero cerrar el programa justamente aplaudiendo esos 15 años, como bien lo hacía el profesor hace unos minutos, de una tarea como esta de una misión de apoyo al proceso de paz. Y quiero testimoniarlo con el trabajo de una persona como Sabina ahí en el territorio porque más allá de los informes y más allá de los documentos y más allá de todo ese tipo de decisiones, pues me imagino y es un poco la pregunta que es un trabajo de 15 años de una enorme satisfacción personal de vivir con esa comunidad y de ayudarle un poco a salir de su situación. Así es, Juan Guillermo. Son 15 años en los que la misión ha sido además testiga de todo lo que ha ido sucediendo en este caso en el departamento de Antioquia, incluyendo la ciudad de Medellín, desde el año 2004 cuando se hizo un proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas. Pero nos ha tocado ser testigas, por ejemplo, de todo el proceso organizativo de las organizaciones de víctimas, de todos los procesos de reconciliación que en algunas zonas como el municipio de San Carlos se han dado, por ejemplo, de temas de búsqueda de personas desaparecidas, de avances en materia de justicia. Entonces ha sido, digamos, muy alentador también ser parte de, valga la redundancia, una parte de la historia de este país y la historia del departamento de Antioquia de la ciudad de Medellín, que Medellín ha sido una de las primeras oficinas que se abrió a nivel de país. Entonces, digamos que hemos hecho parte de esa historia y esperamos seguir haciendo parte, no solamente como testigos y testigas, sino también tratando de transformar y de ayudar en esas realidades que a veces son un poco complejas. Pues la verdad ha sido para nosotros también muy enriquecedor conocer a fondo esa tarea maravillosa que realiza la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y de alguna manera hemos entendido que ese papel es fundamental, vital, para que efectivamente esos procesos no se queden simplemente en una firma de un acuerdo, sino que efectivamente se puedan volver acciones reales y concretas de superación de dificultades y de afianzamiento de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Antioquia y en nuestro caso específico de Medellín. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchos éxitos en la Asamblea de la OEA. Estamos seguros de que así será. Y seguramente aquí a través de Telemedellín estaremos muy pendientes y con un seguimiento permanente de cuando acontezca aquí en la ciudad de Medellín siendo sede de un evento de tal naturaleza. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche. Que la pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!